Más de 200 microempresarios que arriendan un espacio en el Centro Comercial Constitución cerraron el establecimiento, exigiendo la presencia de la Policía Nacional ante la desaparición del administrador por más de una semana, que no habría cancelado los servicios de agua y vigilancia. A pesar que los arrendatarios se hayan cancelado puntual por el alquiler de sus están y los servicios como agua, luz y vigilancia, desde el mes de noviembre no contarían con el servicio hídrico. A ellos se suma la falta de limpieza en los servicios higiénicos, el pago hace casi dos meses a los vigilantes, entre otras irregularidades. La policía realizó una constatación policial por abandono de trabajo del administrador Jaime Marticorena Ramírez, quien ya no labora hace más de una semana, sin embargo los pagos aún no se habrían efectuado. Finalmente se formó una junta directiva para que el presidente administre el dinero mensualmente, junto a la designación de un nuevo administrador. Ambos verificarán las deudas atrasadas e irregularidades en el manejo de dinero.